Hoy es la forma como Circo Romano le da una vuelta a la actualidad y a todos los temas que le interesan a usted de una forma lúdica, divertida, irónica y luminosa, por supuesto. Esto es Estupidísima. Circo Romano. Ay, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Estupidísima. Hoy Oscar amaneció con la caña, así que en su lugar nos acompaña el señor presidente. ¿Cómo está, señor presidente? Gracias por invitarme a este programa. Yo lo veo en mi casa, al igual que mi señora. Lo ve siempre cuando puede. Pero hoy vengo a aprender de tu sapiencia y de tu alegría. Gorda, lechona, con más grasa que ballena con liposucción. Ay, bueno, muchísimas gracias por el piropo, señor presidente. Y hoy les vamos a enseñar a hacerle una capita a un perro racista. No es un perro de raza, sino que es un perro racista. Es un cu-plus-can. Es un perro, no, perdón, es una perrita. ¿A usted le gusta la perrita, presidente? Me encantan los perros con periris. Ah, bueno, muy bien. Bueno, para empezar a hacer la capita para el perro racista, necesitamos primero que nada tomarle las medidas al animal. Acá tenemos al animal, justamente, que al principio parecía un perrito faldero y después nos dimos cuenta que era, que resultó ser un perro bush dog. ¿Sí o no? Yo siempre estuve en contra de bush. Nah, no se suba el carro. Ese fue Ricardo Lagos, ¿eh? Bueno, en todo caso, nada, muy bien. Tiene razón el presidente. Acá está justamente la capita que vamos a ponerle al perro racista. Van a ver cómo va a quedar realmente, es caracterizado. Ah, no, parece, este, una apicultora, pero no. Y ya está listo para morder negros. No te metas con mi hermano, Gordon Pum. No, perdón, ya me metí una vez y lo pasé realmente muy bien. ¿Qué quiere que le diga? Mirá, rompamos esto y te quiero hacer, te quiero mostrar, quiero decir, un dibujo que hice yo con mis propias manos. ¡Ay, me muero, me muero, me muero! Ahora, el presidente nos hizo un dibujo, ay, pero no puedo, es un, ay, qué divino, es un reloj cucú, es increíble. Anda cerca, es un reloj Cucús Clan. ¡Ay, pero me muero, miren lo que es este! Sale el hombrecito con la sabanita cada vez que da la hora y es hora de comer en el mártir Luder King, ¿no? Unas hamburguesas bien quemaditas, ¿eh? Que nos comemos todos. Bueno, y este fue el capítulo de hoy con el presidente y para terminar con nuestro saludo les decimos Me muero, me muero y me muero. ¡Ay, me encantó! Más respeto con tu presidente. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Cinco, no, no! ¡Increíble! Me gusta ella, me gusta ella. ¡Estupidísima, increíble!